Amigos, muy buenas noches. Les cuento que nos encontramos en Mirka Academia de Modelos, donde la propietaria es nuestra Miss World Ecuador 2016, la señorita Mirka Cabrera Massini. En estos instantes vemos que contamos con la presencia de las candidatas a Miss World Ecuador, el certamen de belleza que se va a desarrollar el día sábado en nuestra ciudad de Machala. En estos momentos estamos apreciando donde las candidatas de las diferentes provincias del país nos cuentan con su presencia en Mirka Academia de Modelos. Además de las candidatas, también vemos invitados especiales que se han dado cita para poder ver y apreciar toda la hermosura de las diferentes candidatas a Miss World Ecuador 2017. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esta amiga? ¿Usted a qué provincia representa? Ayúdenos su nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolette Corig y represento a la provincia de Pastaza. Señorita, cuéntenos, ¿cuáles han sido su experiencia aquí en la ciudad de Machala en el certamen Miss World Ecuador 2017? Contenta, al igual que mis compañeras. Machala nos ha recibido de la mejor manera. Estamos súper agradecidas con la gente y cómo nos está tratando. Genial. Gracias a ella. Fue la representante de la provincia de Pastaza. Aquí vemos a nuestra Miss World Ecuador 2016, Mirka Cabrera Massini, que se está dirigiendo ante todas las candidatas. Y vamos a ver muchas sorpresas más. Tenemos oficiantes como Kessusel, que les va a hacer el entrega de un obsequio, un obsequio especial para ustedes, los hombres más bellos del Ecuador. Les hace un obsequio de un kit, del Kess, no sé qué más tengan. Ahí van a verlo, pero no sé, son cargadores, Kess. Voy a hacerlo pasar a él para que les diga qué es lo que contiene y de qué se trata su empresa. Buenas noches. Buenas noches. Les habla el ingeniero Bayron González, propietario de la marca Kessusel, aquí en Machala. En representación de los pequeños empresarios, he traído obsequios para cada uno de ustedes. Gracias a Mirka Cabrera por la invitación. Bienvenidas. Gracias. Podemos observar que el representante de Kessusel les va a hacer un pequeño obsequio, un pequeño presente a todas las candidatas a Miss World Ecuador. Vemos cómo la representante de Cotopaxi le hace la entrega de un detalle para que sirven de recuerdo de nuestra ciudad de Machala. Recordamos que esto se está dando en Mirka, Academia de Modelos, donde la propietaria es nuestra Miss World Ecuador 2016, Mirka Cabrera Massini. Representante de Cotopaxi, cuéntanos cómo te sientas al estar aquí en la ciudad de Machala y al tener ese presente de parte de todos los machaleños. Bueno, hola, ¿cómo están? Me siento súper contenta, la gente súper amable. A mí me encanta la costa, así que estoy encantada con el calor, pero más que todo con el calor humano de Machala. Me voy enamorada realmente. ¿Cómo te sientes al estar ya algunos días ya en la gran final del Miss World Ecuador 2017? Me siento súper contenta, pero más que nada súper feliz por haber podido romper mis retos personales, porque para mí esto es romper un reto personal. Gracias. Fueron las emociones y palabras de la representante de la provincia de Cotopaxi en el certamen de belleza Miss World Ecuador. Vemos a la representante de Pichincha, quien está recibiendo un presente de parte de la empresa que es Sosel. Seguimos con la candidata representando la provincia de Tungurahua en el certamen de belleza Miss World 2017. Observamos cómo le hacen entrega del presente. Y le recordamos que se está viviendo esto en Mirka, Academia de Modelos. A continuación viene la representante de la provincia de Morona, Santiago. La representante de Pastaza también se acerca a recibir el presente por parte de la empresa de queso Sosel. Representante Galápagos, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes al ya estar en la capital bananera del mundo para la final del certamen de Miss World Ecuador? Súper emocionada. Hola, Machala. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Estoy súper emocionada y ansiosa, como lo dije, con todas las chicas preparándonos a lo máximo para dar lo mejor de nosotras y, bueno, que gane la mejor. ¿Y tus emociones al estar en la Academia de Mirka? Emocionada de conocer este hermoso lugar, su nuevo negocio, su emprendimiento. Espero que le vaya demasiado bien a Mirka. Bendiciones para su nuevo local. Gracias. Fue la representante de la provincia de la región insular Galápagos. Y aquí también vemos a la representante de la provincia de Los Ríos recibiendo el presente por parte de queso Sosel. Un presente que se les hace llegar a todas las candidatas de Miss World Ecuador 2017. Aquí vemos la representante de Santa Elena que también recibe su presente. Vamos a seguir conociendo a las candidatas, quienes también están presentes. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a la representante de Santa Elena. Cuéntanos tu experiencia aquí en Machala para la final del Miss World Ecuador 2017. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Estoy muy feliz de estar en esta hermosa ciudad, Machala, y su gente nos ha recibido de una forma tan espectacular, tan cálida, y más que todo estamos tan ansiosas de que ya llegue la noche final y ver qué pasa. ¿Cómo te sientes al estar aquí en Mirka, Academia de Modelos, ya que ella es la actual Miss World Ecuador 2016? Bueno, más que todo, felicitaciones a Mirka, porque sabemos que empezar un proyecto más que todo no es algo fácil, pero ella sabe sobrellevarlo y pues estoy muy segura de que todo, todo en esta vida, sus planes, sus proyectos van a salir como ella lo merece, como Dios quiere que salga. Aquí también tenemos la representante, gracias a Santa Elena por esas palabras. Aquí también es la representante del Guayas, Romina Ceballos. ¿Cómo estás? Cuéntanos, damos un mensaje para todos los machaleños quienes han recibido con todo el cariño en la capital bananera del mundo. Bueno, sí, la verdad me han recibido de una manera muy linda. Ya he tenido la oportunidad de venir varias veces a Machala y cada vez que vengo me enamoro más de esta ciudad maravillosa. ¿Sentimientos encontrados al estar ya a la final del World Ecuador 2017? Bueno, sí, la verdad que sí, porque me siento como que apenada de saber que ya desde el sábado voy a dejar de convivir con mis compañeras, pero emocionada, feliz y sobre todo esperando y pidiéndole a Dios que se dé la oportunidad de representar al país. Muchísimas gracias. Gracias, ella fue la representante del Guayas, la guapísima Romina Ceballos, pues que también ha asistido a este evento organizado por nuestra actual Miss World Ecuador 2016, Mirka Cabrera Macine. Ahora se van a hacer una foto grupal con todas las candidatas y la actual Miss World Ecuador 2017, Mirka Cabrera Macine, quienes las han recibido con mucho cariño en su Academia de Modelajes, Mirka. Estamos viendo, seguimos viendo. la sesión y la foto grupal de todas las candidatas, quienes ya están en la ciudad de Machal para la gala final, que se va a desarrollar este sábado en el Parque Juan Montalvo, Parque Central de la ciudad de Machal. Y bueno, aquí ya nos encontramos con Miss World Ecuador 2016, la señorita Mirka Cabrera Macine. Mirka, cuéntanos, ¿cómo te sientes al tener en tu Academia a todas las candidatas a Miss World Ecuador y sobre todo, pues, que tú eres la, que en próximos días ya vas a dejar la corona? Bueno, si sabes, me siento muy satisfecha con todos estos meses de haber sido Miss World Ecuador. Me siento muy feliz, imagínate, de tener aquí en este lugar que construí con tanto cariño, con tanto amor, a estas bellas señoritas, las más hermosas del Ecuador, las candidatas a Miss World Ecuador. Estoy muy feliz, feliz de tenerlas aquí en mi agencia y poderles brindar un rato ameno y, pues, que ellas se lleven la mejor experiencia y la mejor satisfacción de este pequeño lugar. ¿Sentimientos encontrados al ya dejar tu reinado, que lo has llevado con mucho orgullo? Sí, la verdad, sí me siento, pues, con sentimientos encontrados, un poco triste, un poco feliz, pero ya te digo, realmente satisfecha con haber cumplido este compromiso y este sueño. Gracias, Mirkan Cabrera. Estas fueron las palabras de nuestra Miss World Ecuador, pues, quien hoy ha recibido a todas las candidatas de este certamen que se va a desarrollar este sábado. Esto es lo que podemos darles a conocer, que lo que se está viviendo en la Academia Mirkan, Academia de Modelos, y, pues, amigos, más adelante continuaremos informando. Gracias por acompañarnos y reportó para ustedes Jennifer Ramón Romero. Después vemos los teléfonos un ratito, pues, que me ateneció. También tenemos a otro oficial de Datis, que nos ha hecho una torre permosísima, que no la podemos apreciar porque está por allá, pero, si podemos notar, nos ha puesto la foto de todos ustedes. Así que, dijo, nos podemos tomar. Mejor las hago y se las, dice. S, sí. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Gracias. 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 Sí, chicos, vamos a hacerles la entrega. Yo sé que están a dieta, mucha dieta, pero en estos momentos de estrés y de ensayo y de tanta cosa, créanme que yo así les digo si pueden comer su cupcake. Entonces no, no va a ser pecado. Ellas van a hacer la entrega de unos cupcakes con el logo de Mistborn, así que empiezan las cuentas. Las podemos seguir en Instagram y en Facebook y podemos llamarlas cortitas y las subimos porque ahí es un detalle muy lindo el que está ahí adentro. Gracias. ¿Está rola? ¿Listo? Vamos pasando. Primero, buenas noches a todos. Es un orgullo y un gusto estar aquí presentes. También agradeciéndole a Mirka por darme la primicia en cuanto a ser la única pastelería aquí. Keystatis es una pastelería que viene de trascendencia familiar. Mi abuelita fue dueña de su pastelería, tuvo 45 años aquí en el mercado machaleño. Y es de ahí que viene Keystatis. Keystatis es una marca nueva que va incursionando ahí en el mercado dos años, diez meses. Hice un pequeño detalle como es la tortita con la fotito de ustedes, también con la foto de Mirka de Mistborn. Un pequeño detalle que espero que les guste. Es una torta súper deliciosa, masa artesanal 100%, nada de preservantes. Y aquí los cookies son para cada uno de ustedes. Un cookie de vainilla con chistes de chocolate muy rico. Espero que les guste, ¿ya? Gracias. 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 Amigos, este último detalle no nos podemos olvidar el gran gesto que ha tenido la propietaria de Keystatis en otorgarle unos cupcakes a todas las candidatas a Miss World Ecuador. Ahora sí, esto es lo que podemos reportar desde la Academia de Mirka, Academia de Modelos. Gracias, amigos, esta vez por acompañarnos. Y vamos a seguir informándoles. Reportó para ustedes Jennifer Ramón Romero.